El desastre del Sedan en el ámbito territorial, la derrota francesa, tendría una importancia vital en las relaciones Alemania-Francia, pues supuso la cesión francesa de los terrenos de Asacia y parte de Lorena. El resentimiento generado por la pérdida de estos territorios, revanchismo, serviría para Guy de Maupassant en el cuento El golpe de estado, que ya damos comienzo y que espero sea de tu agrado. Un golpe de estado. Un cuento de Guy de Maupassant. Acababa de llegar a París la noticia del desastre del Sedan. Se había proclamado la república. Franciante era jadeaba al comienzo de esa locura que duró hasta después de la comuna. Se jugaba a los soldaditos de una punta a otra del país. Los boneteros eran coroneles que hacían funciones de generales. Se lucía pistolas y puñales en torno a las gruesas panzas pacíficas envueltas en unos cinturones rojos. Pequeños burgueses, convertidos en guerreros de circunstancias, mandaban batallones de voluntarios vociferantes y juraban como carreteros para darse aires. Poseer armas y manejar fusiles automáticos había sido suficiente para hacer perder la cabeza a la gente. Que hasta ese momento había manejado nada más que balanzas y, sin motivo alguno, la hacía peligrosa para cualquiera. Se ejecutaba inocentes por el simple hecho de demostrar que se sabía matar. Yendo por los campos son vírgenes de prusianos, se fusilaba a los perros sin dueño, a las vacas que rumiaban tranquilas, a los caballos enfermos que pastaban en los prados. Todos se creían destinados a grandes hechos de armas. Los cafés de los pueblos más pequeños, llenos de comerciantes en uniforme, parecían cuarteles u hospitales militares abundantes. El pueblo de Caldeville ignoraba aún las enloquecedoras noticias del ejército y de la capital, y sin embargo hacía cerca de un mes estaba en un estado de gran agitación con los partidos adversos enfrentados. El alcalde El vizconde de Barretot, un hombrecillo flaco ya viejo, que se había vuelto legitimista desde hacía poco bajo el imperio. Por ambición, había visto surgir al adversario resuelto en el doctor Mazarell, un hombre gordo y sanguíneo, líder del partido republicano en el distrito, venerable de la logia amazónica de la cabeza de partido, presidente de la sociedad agrícola y del banquete de los bomberos, y organizador de la milicia rural que había de salvar a la región. En quince días, había encontrado la manera de convencer a sesenta y tres voluntarios, casados y padres de familia, labradores prudentes y comerciantes del lugar, para que defendieran la región y los adiestraba cada mañana en la plaza del pueblo. Si por una casualidad, el alcalde iba al ayuntamiento, el comandante Mazarell, cargado de pistolas. Pasando con aire orgulloso, sable en mano por delante de su tropa alineada hacia girar a su gente. ¡Viva la patria! Y este grito, como le habían hecho observar, agitaba al pequeño vizconde, quien veía en él sin duda una amenaza, un desafío y al mismo tiempo un odioso recuerdo de la gran revolución. La mañana del 5 de septiembre, el doctor, en uniforme, con la pistola encima del escritorio, estaba pasando consulta a una pareja de viejos campesinos, uno de ellos, el marido, que padecía de varices desde hacía siete años. Había esperado a que las tuviese también su mujer para ir a que les visitara el médico. Llegó el cartero con el diario. El señor Mazarell lo abrió. Palideció. Se puso en pie bruscamente, y levantando los brazos al cielo en un gesto de exaltación, se puso a vociferar con todo lo que daba su voz delante de los dos labriegos. —¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Viva la república! Luego volvió a dejarse caer en su sillón, desfallecido de la emoción. Y cuando el campesino proseguía diciendo. —La cosa me empezó, precisamente con un hormigueo en las piernas. El doctor Mazarell exclamó. —¡Déjeme en paz! ¡No tengo tiempo para ocuparme de sus tonterías! —¡Ha sido proclamada la república! ¡El emperador ha sido hecho prisionero! ¡Francia está salvada! ¡Viva la república! Y corriendo hacia la puerta abramó. —¡Celeste! ¡Rápido! ¡Celeste! La espantada criada acudió presurosa. Él farfullaba de tan rápido como hablaba. —¡Mis botas! ¡Mi sable! ¡Mi cartuchera! ¡Y la faca española que está sobre mi mesilla de noche! ¡Venga, date prisa! Como el campesino, obstinado, aprovechando un momento de silencio, continuó. Después me salieron unas ampollas que me dolían al caminar. El médico exasperado aulló. —¿Quiere dejarme en paz, puñeta? Si se hubiera lavado los pies, no le habría pasado nada. Luego, cogiéndole por la solapa, le espetó en la cara. —¡Es que no comprendes que nos hemos convertido en una república! ¡Redomado idiota! Pero el sentido del deber profesional le hizo calmarse enseguida y empujó hacia la puerta a la pareja estupefagra diciendo —¡Vuelva mañana, vuelva mañana, amigos míos! ¡Hoy no tengo tiempo! Mientras se equipaba de pies a cabeza, dio otra serie de órdenes urgentes a su criada. —Corre a casa del teniente Picar y a la del subteniente Pommel y diles que les espero aquí inmediatamente. Manda venir también a Tochibuf con su tambor. ¡Vamos, rápido, rápido! Y cuando Celeste hubo salido, se recogió, preparándose para vencer las dificultades de la situación. Llegaron los tres hombres juntos en ropa de trabajo. El comandante, que se esperaba verles uniformados, tuvo un sobresalto. —¿Acaso no saben ustedes nada, diantre? —El emperador ha sido hecho prisionero. Se ha proclamado la república. —Hay que actuar. Mi posición es delicada. Diré, más peligrosa. Reflexionó unos segundos ante las caras de pasmo de sus subordinados. Luego prosiguió. —Hay que actuar y sin vacilaciones. Los minutos valen por horas en momentos como estos. Todo depende de la rapidez de las decisiones. Usted, Picar, vaya a ver al cura y ordenele que toque el rebato para reunir a la población, a la que voy a avisar. Usted, Tochbuf, toque llamada en todo el municipio, hasta en las aldeas de la Geriseide y de Salmare. —Para reunir a la milicia armada en la plaza. —¿Y usted, Pommel? Póngase rápidamente su uniforme. Nada más que la casaca y el kepis. Vamos a ocupar juntos el ayuntamiento y a intimar al señor Van Nort a que me haga entrega de sus poderes. —¿Entendido? —Sí. Cumplan con lo ordenado y rápido. Le acompaño hasta su casa, Pommel. Pues actuaremos conjuntamente. —Cinco minutos después, el comandante y su subalterno armados hasta los dientes aparecían en la plaza justo en el momento en que el pequeño vizconde de Barretot, calzado con unas polainas como para una partida de caza, fusil al hombro, desembocaba a paso ligero por otra calle, seguido de sus tres guardas vestidos con guerrera verde, el machete en esmullo y el fusil terciado. —Mientras el doctor se detenía estupefacto, los cuatro hombres penetraron en el ayuntamiento, cuya puerta se cerró tras ellos. —Se nos ha adelantado —purmuró el médico—. Ahora hay que esperar refuerzos. Por el momento no hay nada que hacer. Volvió a aparecer el teniente Picard. —El cura se ha negado a obedecer —dijo—, e incluso se ha encerrado en la iglesia con el sacristán y el suizo. —En la parte opuesta de la plaza, en frente de la alcaldía blanca y cerrada, la iglesia, silenciosa y oscura, mostraba el gran portón de roble, reforzado con herrajes. —Mientras los intrigados habitantes sacaban la nariz por las ventanas o se asomaban a los umbrales de las casas, de repente el tambor redobló y apareció Torchbuff. —Tocando, con la furia de tres golpes rápidos de llamada, atravesó la plaza con paso gimnástico, luego desapareció en dirección a los campos. El comandante desenvainó el sable, avanzó solo, a mitad del camino de los dos edificios donde se había parapetado el enemigo, y, agitando su arma por encima de su cabeza, bramó con toda la fuerza de sus pulmones. —¡Viva la república! ¡Muerte a los traidores! Luego se repregó hacia donde estaban sus oficiales. El carnicero, el taonero y el boticario, inquietos, bajaron los postigos y cerraron sus establecimientos. Solo permaneció abierta la tienda de comestibles. Sin embargo, los hombres de la bilicia llegaban poco a poco vestidos de muy diverso modo y tocados todos con un kepis negro galoreado de rojo, pues el kepis constituía todo el uniforme del cuerpo. Iban armados con sus viejos fusiles herrumbrosos. Esos viejos fusiles colgados desde hacía treinta años sobre las chimeneas de las cocinas, y se parecía mucho a un destacamento de guardas rurales. Cuando tuvo unos treinta alrededor, el comandante, con pocas palabras, les puso al corriente de los acontecimientos. Luego, volviéndose hacia Estado Mayor, dijo —¡Ahora debemos actuar! Los vecinos se agrupaban, observaban, parloteaban. El médico no tardó en establecer un plan de ataque. —Teniente Picard, avance hasta debajo de las ventanas del ayuntamiento e intime al señor Barnetot, en nombre de la república, a que me entregue la casa consistorial. Pero el teniente, un maestro albañil, se negó. —Es usted muy listo para que me larguen a mí un disparo de fusil. —No, gracias. —Como usted sabe, los de ahí dentro son buenos tiradores. Cumple usted mismo sus órdenes. —El comandante enrojeció. —Le ordeno que vaya en nombre de la disciplina. El teniente se reveló. —No soy yo de los que se dejan romper la cara sin una razón. Los notables, reagrupados allí al lado, rompieron a reír. Uno de ellos gritó. —Tienes razón, Picard. No es aún el momento. Entonces el médico murmuró. —Cobardes. Y tras haber entregado a un miliciano el sable y el revólver, se adelantó con paso lento. Fija la mirada en las ventanas, esperando ver salir un cañón de fusil apuntándole. Cuando no estaba más que a unos pasos del edificio, se abrieron las puertas de los dos extremos que daban entrada a las dos escuelas y una oleada de criaturas, niños por aquí, niñas por allá, escaparon por ellas y se pusieron a jugar en la gran plaza desierta, piando como una bandada de ocas en torno al doctor que no podía hacerse oír. Una vez que hubieron salido los últimos alumnos, las dos puertas se cerraron. Cuando la mayor parte de los críos se hubo oído, el comandante llamó en voz alta. —¡Señor Barnetot! Se abrió una ventana del primer piso y apareció el señor Barnetot. El comandante prosiguió. —¡Señor! Ya conoce los grandes acontecimientos que acaban de cambiar el cariz del gobierno. El que usted representaba ya no existe. El que yo represento ha tomado el poder. —¡En tales circunstancias dolorosas pero decisivas vengo a pedir en el nombre de la Nueva República que ponga en mis manos las funciones de las que usted fue investido por el poder anterior! El señor de Barnetot respondió. —Señor doctor, soy el alcalde de Carnetville, nombrado por las autoridades competentes y seguiré siendo alcalde de Carnetville hasta que no sea revocado y sustituido mediante un decreto de mis superiores. —Como alcalde que soy, estoy en mi casa en el ayuntamiento y aquí seguiré. Lo único que puedo hacer es intentar sacarme de aquí por la fuerza. Y volvió a cerrar la ventana. El comandante regresó hacia donde estaba su tropa, pero antes de explicarse, mirando de arriba abajo al teniente Picard, dijo. —Es usted todo un valiente, un verdadero conejo, la vergüenza del ejército, y le de grado. El teniente respondió. —Me importa un pledo. Y fue a reunirse con el grupo de los vecinos que murmuraba. Entonces el doctor vaciló. —¿Qué hacer? —¿Lanzar el asalto? —¿Pero... ¿Obedecerían sus hombres? —¿Y, además, tenía derecho a ello? Una idea le iluminó. Corrió a telégrafos cuya oficina estaba enfrente de la alcaldía al otro lado de la plaza y mandó tres telegramas. A los señores miembros del gobierno republicano en París. Al nuevo prefecto republicano en la Sien Infedur de Rouen. Al nuevo subprefecto republicano de Dieppe. Exponía la situación refiriendo el peligro corrido por el municipio que había quedado en manos del exalcalde monárquico. Brindaba sus servicios, abnegados, pedía órdenes y firmaba haciendo seguir su nombre de todos sus títulos. Luego regresó a donde estaba su cuerpo armado y sacándole diez francos del bolsillo dijo. —Aquí tienen, amigos. Vayan a comer y a tomarse una copa. Dejen aquí solamente un destacamento de diez hombres para que nadie salga del ayuntamiento. Pero el exteniente Picard, que estaba charlando con el relojero lo oyó, se echó a reír burloramente y manifestó. —Naturalmente, si salen será una ocasión para entrar. De lo contrario no le veo a usted allí, dentro, por ahora. El doctor no respondió y se fue a comer. Por la tarde hizo apostar sentinelas en torno al municipio, como si existiera la amenaza de un ataque por sorpresa. Pasó varias veces por delante de las puertas del ayuntamiento y de la iglesia sin notar nada sospechoso. Ambos edificios parecían desiertos. El carnicero, el taonero y el boticario reabrieron sus establecimientos. En las casas, mucho se comentaba el hecho. Si el emperador estaba preso era porque había sido traicionado. Y no se sabía bien de qué tipo era la Nueva República. Cayó la noche. A eso de las nueve el doctor se acercó solo, sin hacer ruido, a la entrada de la casa consistorial, convencido de que su adversario había ido a acostarse. Y cuando se disponía a echar abajo la puerta a golpe de piqueta una voz fuerte, la de un guarda preguntó de repente. —¿Quién va? Y el señor Masarel, piernas para que os quiero, se batió en retirada. Amanició sin que la situación hubiera cambiado en absoluto. La milicia armada ocupaba la plaza. Todos los vecinos se habían agrupado en torno a esta tropa, esperando una solución. Los de los pueblos vecinos llegaban para ver. Entonces, el doctor, comprendiendo que estaba en juego su reputación, decidió poner fin a aquello de una manera u otra, e iba a tomar una resolución cualquiera sin duda enérgica. Cuando se abrió la puerta de telégrafos y apareció la joven empleada de la telegrafista con dos papeles en la mano. Esta se dirigió primero al comandante y le entregó uno de los telegramas. Luego atravesó el centro desierto de la plaza, intimada por todos aquellos ojos clavados en ella, y con la cabeza gacha y pequeños pasos apresurados, fue a llamar suavemente a la casa atrancada a cal y canto, como ignorando que allí dentro se ocultaba una facción armada. La puerta se entreabrió, una mano de hombre cogió el mensaje y la chiquilla volvió sobre sus pasos con el rostro encendido y a punto de llorar porque toda la gente le miraba. El doctor exclamó con voz vibrante, —Un momento de silencio, por favor. Y apenas el vulgo cayó, prosiguió con orgullo. —He aquí el comunicado que me ha llegado del gobierno. Y sosteniendo en alto el telegrama leyó. Actuar alcalde revocado. Den noticias lo antes posible. Reciberán ulteriores instrucciones. Por el su prefecto Zapping consejero. El doctor estaba triunfante. Le latía el corazón de alegría. Sus manos temblaban, pero Picard, su ex subalternó, le gritó desde un grupo que tenía cerca. —Todo esto está muy bien, pero si estos no salen de mucho le servirá su papel. Y el señor Mazarel palideció. Si los otros no salían en efecto, ahora iba a tener que avanzar. No solo era su derecho, sino también su deber. Miró ansiosamente al ayuntamiento, esperando ver abrirse la puerta y replegarse a su adversario. Pero la puerta permanecía cerrada. ¿Qué hacer? La multitud iba en aumento. Y se agolpaba en torno a la milicia. Se reían. Una reflexión sobre todo atormentaba al médico. Si daba el asalto, tendría que marchar a la cabeza de sus hombres y, como si él caía muerto, cesaría toda la contestación, era sobre él, únicamente sobre él, sobre quien dispararían el señor, Barletot y sus tres guardas. Y disparaban bien, muy bien. Picard acababa de repetírselo una vez más, pero una idea le iluminó y, volviéndose hacia Pommel, dijo, vaya enseguida a pedirle al boticario que me preste una toalla y un palo. El teniente se fue corriendo. Iba a hacer una bandera parlamentaria, una bandera blanca, cuya visión tal vez alegrase el corazón legitimista del exalcalde. Pommel regresó con la toalla solicitada y un mango de escoba. Con un poco de hilo, se preparó el estandarte que el señor Mazarela aferró con ambas manos e inició el avance hacia el ayuntamiento sosteniéndolo delante de él. Apenas estuvo ante la puerta, llamó de nuevo. —¡Señor de Barletot! El portón se abrió. Al instante y el umbral apareció el señor Barletot con sus tres guardas. Instintivamente el doctor retrocedió. Luego saludó cortesmente al enemigo y con voz rota por la emoción dijo. —Señor, estoy aquí para comunicarle las instrucciones recibidas. El gentil hombre, sin devolverle saludo, respondió. —Me retiro, señor, pero sepa que no es por miedo ni por obediencia al odioso gobierno que usurpa el poder. Y, recalcando cada una de las palabras, declaró. No quiero que parezcas que sirvo a la república ni un solo día. Eso es todo. Masarell desconcertado no respondió nada y el señor de Barletot, poniéndose en marcha con paso rápido, desapareció por una esquina de la plaza seguido en todo momento por su escolta. Entonces el doctor, loco, de orgullo, se volvió hacia la multitud y cuando estuvo lo bastante cerca para que le oyera, gritó. —¡Hurra! ¡Hurra! La república triunfa en toda línea. No hubo ningún signo de emoción. El médico continuó. —El pueblo es libre. Habéis sido liberados. Sois independientes. Estad orgullosos. Los lugareños inertes le miraban sin que ninguna luz de gloria brillase en los ojos. También él les miró, indignado por tanta indiferencia pensando en qué decir o qué hacer para causarles una gran impresión. Para electrizar a aquel plácido pueblecito, para desempeñar su misión de nuevo líder. Tuvo una inspiración y volviéndose hacia Pommel, dijo, —Teniente, vaya a por el busto del ex emperador que se encuentra en la sala de junta del consejo municipal y tráigalo aquí junto con una silla. A poco el hombre volvió, trayendo sobre el hombro derecho a buena parte de yeso y una silla de Enea en la mano izquierda. Mazarel fue a su encuentro, cogió la silla, la posó en el suelo poniendo encima de ella el blanco busto y luego, retrocediendo unos pasos, le apostrofó con voz sonora. —Tirano, más que tirano, ahora has caído, caído en el fango, caído en el cielo. La patria moribunda agonizaba bajo tu bota. El destino vengador te ha castigado. La derrota y la vergüenza te acompañarán. Caes vencido, prisionero de los prusianos y en las ruinas de tu imperio destruido se alza la república joven y radiante, recogiendo tu espada rota. Se esperaba unos aplausos, pero no resonaron ni un grito ni una palma. Los campesinos, aterrados, callaban, y el busto de bigotes con guías que sobresalían de las vejillas por cada lado, el busto inmóvil y bien peinado como, en un letrero de barbero, parecía mirar al señor Mazarel con su sonrisa de yeso. Una sonrisa imborrable y burrona. Estaban así el uno frente al otro, Napoleón en la silla y el médico de pie. A tres pasos. La ira se apoderó del comandante, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer para conmover a ese pueblo y lograr definitivamente esa victoria ante la opinión pública? Su mano, por casualidad, se posó sobre su panza y encontró bajo su cinturón rojo la culata de su revólver. No tenía ya ninguna inspiración, ninguna frase que decir. Entonces se sacó el arma, dio dos pasos adelante y a quemarropa fulminó al exmonarca. El proyectil hizo un agujero en la frente, como una mancha, casi nada. El efecto había fallado. Mazarel hizo otro disparo que produjo otro agujero, luego un tercero y, a continuación, sin detenerse, los tres que le quedaban. La frente de Napoleón volaba hecha polvo blanco, pero los ojos, la nariz y las puntas finas de los bigotes permanecían intactas. Fuera de sí, el doctor derribó la silla de un puñetazo y, posando un pie sobre los restos del busto, se dirigió en actitud de triunfador al público patidifuso vociferando. Así perecen todos los traidores. Pero como ningún entusiasmo se manifestaba aún, como los espectadores parecían anonadados por el asombro, el comandante gritó a los hombres de la milicia. —¡Ahora podéis volver a vuestros hogares! Y él mismo se dirigió a grandes pasos hacia su casa, como si hubiera huido. Su criada, en cuanto le vio aparecer, le dijo que le esperaban unos enfermos desde hacía más de tres horas en su gabinete. Corrió hacia allí. Eran los dos campesinos de las varices que habían vuelto desde el alba obstinados y pacientes. Y al punto el viejo reanudó su explicación. La cosa me empezó precisamente con un hormigueo en las piernas. Fim.